No, la idea surgió hace varios años haciendo la catalogación y digitalización de un archivo que era y es el archivo de la Asociación de Amigos de Agustín Rueda. Agustín Rueda fue un compañero miembro de estos grupos que lo mataron en la prisión de Carabanchel de una brutal paliza a los funcionarios carceleros el 14 de marzo de 1978 y a raíz de la catalogación y digitalización de este archivo pues yo me zambullí en su personalidad, en su figura y los compañeros de la Asociación de Amigos de Agustín Rueda manifestaron su interés porque alguien escribiera un libro no solo de Agustín sigue partiendo de la figura de Agustín sobre aquella generación y bueno, al final aquí está. Sí, o sea, los grupos autónomos no surgen de la nada ellos se reconocen como continuación cuando acaba la guerra civil empieza el movimiento de guerrilleros conocidos como maquis hasta el 63 que cae cara cremada y a partir ya del 60 o 61 pues hay diversos grupos libertarios desde las organizaciones clásicas históricas CNT, FA y Federación Ibérica de Juventudes Libertarias que intentan continuar la acción directa contra la dictadura fascista y hay pues Defensa Interior, hay el Grupo Primero de Mayo y hasta llegar a lo que son grupos autónomos Bueno, yo cuando hice el trabajo, o sea, no soy el primero en hablar de transacción en vez de transición en el mundo libertario ya hay varios libros publicados que hablan con estos términos pero yo cuando hice el trabajo hay un capítulo en concreto que tenía que ser el capítulo del contexto político de la época y entonces me doy cuenta que todo son unas transacciones me doy cuenta además que el destino del pueblo español está preplanificado que las decisiones no se toman en el Estado español que las decisiones se han tomado muchos años antes de que muera Franco en otros países, principalmente Estados Unidos y Alemania y me doy cuenta que se va siguiendo un guión sin salirse de la línea para nada Entonces, transacciones, pues bueno, los jueces continúan siendo jueces en vez de ser jueces del Tribunal del Orden Público Fascista pasan a ser jueces de la Audiencia Nacional Los policías torturadores, miembros de la Brigada Político Social pues ya no son de la Policía Armada ni de la Brigada Político Social pero siguen siendo policías y siguen estando en las comisarías y por supuesto siguen torturando Las transacciones políticas pues hay una que creo que es bastante obvia Felipe González en un congreso del Partido Socialista pide a las bases que el partido abandone oficialmente el marxismo y las bases del Partido Socialista le dicen que nanay que no, que el Partido Socialista siempre ha sido marxista y seguirá siendo marxista Entonces, Felipe González provoca un golpe interno dimite como secretario general del Partido Socialista lo cual le da tiempo para hacer sus chanchullos al margen de las bases para convencer al resto de capitostes de que se tiene que abandonar el marxismo Esto además, como que no hay secretario general provoca un nuevo congreso y en el nuevo congreso Felipe González sale reelegido y las bases, supuestamente del Partido Socialista aceptan abandonar el marxismo pero esta no es la transacción más bestia La transacción más bestia es la única transacción que permite que alguien se salte la línea que está trazada para el pueblo español Quiero decir que el Partido Comunista tenía que quedar en la clandestinidad Según esta organización que habían presupuesto para el pueblo español el Partido Comunista no se tenía que presentar a las elecciones parlamentarias porque no tenía que ser legalizado ¿Qué pasó? Pues pasó que nadie era capaz de imaginarse que Santiago Carrillo sería tan ruin como para hacer que el Partido Comunista abandonara las ideas republicanas Dicho de otra manera el Partido Comunista se convirtió en monárquico ¿Cuántos partidos comunistas monárquicos conocemos en el mundo? El Partido Comunista Monárquico de la Unión Soviética el Partido Comunista Monárquico de la República China y por supuesto el Partido Comunista Monárquico del Estado Español Y a esto, entre otras muchas cosas me refiero con las transacciones Las transacciones obviamente tienen que ver con el 23F Ya un año antes Adolfo Suárez en una entrevista que le realizan en Lima, en Perú manifiesta Estoy al corriente de que el Partido Socialista quiere poner un general al mando del pueblo español Los protagonistas del libro han sido reticentes a hablar pero no por arrepentimiento y no porque haya habido ninguna deriva ideológica O sea, a mí lo que me han manifestado y lo que me demuestran en su día a día es que continúan pensando lo mismo que pensaban Han sido reticentes porque pongámonos en situación los primeros libros que se publican en España sobre el maquis se publican una vez muere el dictador contra el cual el maquis ha luchado ¿Qué pasa? Que en este caso estos chavales lucharon ni más ni menos que contra el sistema que sufrimos hoy en día Con lo cual no las tienen todas consigo No se fían para nada de esta grandísima democracia No se fían para nada Lo que sufrieron lo que les hicieron de jóvenes es muy bestia Es muy bestia Y por un lado hay esta reticencia Por otro lado hay la cuestión de que ellos al contrario que en todo el resto de grupos políticos ellos no pretendían llegar a ningún sitio que no llegara la sociedad entera No querían nada para ellos No exigían ningún beneficio De hecho cuando entran en la cárcel no se consideran presos políticos hasta muy entrados los 80 Ellos se consideran presos sociales presos comunes como el resto de presos Más tarde cuando la heroína ya arrasa con todas las luchas reivindicativas dentro de las cárceles y la vida en las cárceles se convierte en un sálvese quien pueda porque hay muchos presos dispuestos a pegar una puñalada por una dosis o a vender a su madre pues ahí estos jóvenes tienen que extremar sus medidas de seguridad y en algunos casos sí que organizan sus comunas y se reivindican como presos políticos pero esto es entrados los 80 La cuestión es que como ellos no pedían nada para ellos todo lo hicieron anónimamente y por eso también han sido reacios a hablar y por eso en el libro en todos los capítulos que son las vidas personales de estos jóvenes yo utilizo el sobrenombre el mote o el nombre de guerra como Petit Loop no utilizo nombre y apellidos porque es una manera también de o sea de demostrar en el libro la realidad de su lucha no querían figurar no quieren figurar o sea hago las presentaciones del libro vienen hablamos de los años hablan compañeros y compañeras de la misma generación que estuvieron alrededor de esas luchas pero ellos nunca abren ni la boca nunca abren ni la boca porque quieren ser anónimos porque no no pretenden ningún reconocimiento pero al mismo tiempo me consta de que el 90 o el 95% de los entrevistados están encantadísimos y me agradecen que se haya hecho esta historia porque también son conscientes de que era necesario explicar lo que pasó o sea a ver en aquel momento podemos hablar de tres grupos políticos que se dan cuenta de lo que nos viene encima y que son los únicos que plantan cara a pactos de la Moncloa a constitución y etcétera y es movimiento libertario nacionalistas revolucionarios catalanes y nacionalistas vascos tanto de derechas como de izquierdas los vascos todos lo ven clarísimo que no cuela lo que nos están vendiendo a partir de ahí ¿quién se lo ha creído? pues es que le ha tocado creérselo a casi todo el mundo o sea cuando no querías tragarte la sopa te metían la pinza en la nariz te abrían la boca y te metían la sopa hasta yo ahora este libro lo he ido a presentar a dos universidades catalanas en facultades de historia y los chavales cuando lo explico veo las caras de bobo que se les están quedando porque dicen no nos han explicado nada de todo esto o sea ¿cómo es posible? los protagonistas del libro cuando yo hacía las entrevistas en el 2012 veían paralelismos entre su juventud y la juventud de ahora ¿por qué? porque ellos después de 35-40 años de dictadura dependiendo en el momento en que pasaban al activismo tenían la necesidad de autoformarse y autoeducarse buscar clandestinamente los libros para ver de dónde veníamos y a dónde querían ir ¿vale? y la mayoría de protagonistas de este libro piensan que en el año 2012 la situación era la misma con la diferencia que después de 35 años de supuesta democracia la educación y la formación que le han dado al pueblo es tan 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 bestia el nivel de bodrio de mentira de que la juventud tiene que autoformarse y autoeducarse tiene que buscar otra vez los libros para saber de dónde venimos y a dónde quiere ir quizá ya no en clandestinidad pero un poco sí que los libros estos pues no los encuentras en en hubo cuatro cuatro segmentos dijéramos hay unos que llegan hasta el final dan la vida hay otros que que caen y pasan muchos años de cárcel hay otros que se quedan solos al final y la única vía de salida que hay es refugiarse en otros países exiliarse algunos de los cuales nunca han vuelto y otros han vuelto pues en los noventa y pico ya en el siglo veintiuno y luego hay un grupo muy numeroso el más numeroso sin lugar a dudas que se diluye en la población que nunca ha estado localizado por la policía y que sigue ahí y gente pues algunos que que siguen militando participando del movimiento libertario y otros que un poco atemorizados por el destino de sus compañeros y compañeras pues pasan a a una vida muy muy diluida en la masa poblacional y y dijéramos que anodina bueno Agustín Rueda fue una persona de de la clase social más baja imaginable nacido en una chabola en una colonia minera en la colonia Labudllosa de Sayén que es una población a 60 kilómetros de Barcelona aproximadamente desde muy pequeño desde muy pequeño demostró una unas dotes humanísticas y un interés por el desarrollo social poco habitual todos los que lo conocieron manifiestan que su capacidad de su integridad como ser vivo como animal como ser humano como persona estaba muy por encima de la media el hecho de nacer en una en una sociedad súper opresiva en un entorno cerrado bajo un cerco de control que impedía el desarrollo de la población porque trabajaba o sea vivía en una colonia minera el padre bajaba al pozo y lo que hacía era enriquecer al patrón aún a riesgo de perder la vida pero es que cuando el padre dejaba de trabajar iba al único bar que había en la colonia seguía enriqueciendo al patrón y cuando la madre iba a comprar comida a la única tienda de la colonia seguía enriqueciendo al patrón y cuando Agustín iba a la escuela seguía ayudando a mantener esa opresión y esa sociedad Agustín dejó muchos textos escritos se acordaba mucho de su profesor en uno de los textos dice don José Fresno que mientras sus hijas iban a la universidad a nosotros nos obligaba a cantar el cara al sol en esa sociedad Agustín destaca desde muy pequeño por romper el cerco entonces se dedica principalmente a promover era uno de los de los que empujaban del carro del avance social en la colonia desde desde niño desde muy adolescente es uno de los que organizan el club parroquial el derecho de asociación estaba prohibido en aquella época y solo podía haber un club juvenil si la parroquia daba permiso él es uno de los que promueven el club parroquial en el momento en que tienen el permiso de la parroquia y está legalizado el club se independiza y pasan a organizar en 1968 charlas sobre sexualidad sobre alcoholismo como el club parroquial infantil es donde cuando estalla la primera huelga de los mineros donde los mineros se reúnen clandestinamente si sus hijos no hubieran tenido el club parroquial difícilmente habría estallado la primera huelga en las minas de Sallén Agustín Rueda organiza es uno de los promotores de un club de fútbol en la colonia Agustín Rueda era jugador era jugador de fútbol profesional cobraba por jugar a fútbol estuvo en dos o tres equipos donde cobraba por jugar y abandona el fútbol profesional para montar un club de fútbol en la propia colonia y este club de fútbol nos deja entrever la utopía que había en la cabeza de Agustín Rueda ¿por qué? porque el club de fútbol que montan se llama Dinamo ERT ERT era explosivos río tinto el nombre de la empresa esto lo hacían porque era la manera de que la empresa les pagara las camisetas los pantalones y las pelotas porque aquellos chavales no tenían ni un duro para pelotas ni camisetas ni pantalones pero el hecho de que a finales de los años 60 un club de fútbol bajo la dictadura fascista en una colonia minera se llamara Dinamo era una auténtica provocación o sea los Dinamo eran los clubes de fútbol de la Europa del Este de la Europa comunista el Dinamo de Kiev el Dinamo de Tbilisi o sea Dinamo ERT en la colonia labudllosa de Sayén era una provocación total pero la provocación no acababa ahí el escudo del Dinamo ERT eran un pico y una pala cruzados como la odio el martillo esto también nos dice que Agustín Rueda no tenía formación política no se consideraba anarquista en aquella época pero sí que obviamente ya se veía como un antifascista e iba sentando las bases de lo que sería su evolución política en 1972 Agustín Rueda es uno de los organizadores del segundo concierto de rock que hay en Cataluña y digo el segundo el segundo en toda la historia el primer concierto de rock fue en Granollers en 1971 y el segundo concierto de rock es en Sayén en 1972 se llama las seis horas de música progresiva la música progresiva era era la que hacían aquellos músicos que supongo que influenciados por el LSD les provocaba unas éxtasis bajo los cuales realizaban no solos de guitarra de 15 minutos flipaban te voy a tararear una canción te lo he dicho gran máquina tapiman y todo este rollo tapiman no máquina y todo este rollo en este festival las seis horas de música progresiva de Sayén participó Sisa participó el grupo OM de Toti Soler figuras hoy en día muy reconocidas de la música contemporánea y tan solo dos meses después de organizar este concierto de rock con todo esto lo que pretendo es que la gente entienda que Agustín Rueda era una persona muy vinculada a su territorio a la colonia al desarrollo social cultural y educativo de la colonia conciertos de música club parroquial juvenil club deportivo etcétera tan solo dos meses después de este concierto Agustín Rueda es encarcelado por primera vez en la prisión de la modelo y lo que pasó es que para salir de la colonia y llegar a la población de Sayén que estaba alejada unos tres o cuatro kilómetros había que cruzar una carretera muy importante que es la carretera que va de Manresa hacia Verga Puchardá el Pirineo etcétera desde hacía años la población de la colonia pedía un paso subterráneo o en su defecto un semáforo pero como que eran los pobres desgraciados de la colonia obviamente nadie les hacía caso una tarde de noviembre de 1972 la madre de un amigo de Agustín Rueda cruza la carretera viene un coche la atropella la señora muere y de manera espontánea porque en aquel momento en la colonia todavía no había ni sindicatos ni partidos clandestinos de manera espontánea la población decide cortar la carretera para exigir de una maldita vez o un paso subterráneo o un semáforo llega la guardia civil desde Manresa carga sobre los concentrados como se cargaba en aquella época con fuego real la población no tiene ninguna capacidad de resistencia ni ninguna voluntad de enfrentamiento es cierto que algún joven pues recoge una piedra y la lanza a los picoletos pero todo esto ya mientras la gente se va corriendo y huye despavorida el tío de Agustín sufría Parkinson los picoletos directamente se encaran con el tío de Agustín empiezan a palizarlo Agustín 19 años una complexión muy potente no se enfrenta a los picoletos pero sí que intenta cubrir a su tío de hecho Agustín les da la espalda a los picoletos cubre a su tío para que no le den más hostias a Agustín le parten la culata de un fusil en la espalda le dan un culatazo y de la violencia se parte pero finalmente consigue llevarse a su tío a su casa y al día siguiente los picoletos van a su casa y lo detienen está cinco meses y medio en la prisión modelo entra en contacto con presos anarquistas y sale de la cárcel modelo convencido de que es anarquista y además manifiesta que le han hecho una putada porque me faltan un par de meses en la cárcel para acabar de formarme no olvidemos que en aquella época las cárceles eran las grandes escuelas de militantes y a partir de aquí ya todo cae por su propio peso entran las listas negras no le dan trabajo lo envían a la mili como que ha estado en la cárcel como preso político lo envían a un batallón de castigo mientras está en la mili mueren su padre y su madre y cuando vuelve a casa después de la mili pues de alguna manera es el responsable de la familia tiene que encargarse de la hermana pequeña del tío con Parkinson no le dan trabajo en ningún sitio de la comarca porque están las listas negras y pasa a Francia y en Francia de manera natural se integra en los grupos autónomos libertarios que desde 1972 están pasando de Cataluña hacia Francia montando las bases estructurales los almacenes armamentísticos etcétera etcétera para para esparcir la revolta la revuelta por todo el territorio de la península ibérica junto a ellos pues todos los viejetes los antiguos militantes que han hecho la revolución social en el 36 que se preparan en la frontera ansiosos con unas ganas locas de volver al territorio español para seguir con la tarea que habían iniciado en 1936 y entre toda esta ebullición social pues multitud de infiltrados multitud de infiltrados agentes de la guardia civil que tienen paciencia porque tienen medios porque tienen dinero y hay un energúmeno Eduardo Soler nacido en Vic que se tira desde 1972 que llega refugiado a Francia y que se se zambulle en el movimiento libertario pues se tira desde 1972 hasta el 15 de octubre de 1977 en que provoca la caída de Agustín Rueda y de un compañero cuando cruzan clandestinamente la frontera con 75 kilos de explosivos cada uno y ahí pues torturas palizas a Agustín Rueda le rompen tres tres costillas en la comisaría de Vialayetana en Barcelona ingresan en la cárcel de Gerona es la época de las revueltas de los presos de la COPEL la coordinadora de presos en lucha organizan el comité COPEL en la cárcel de Gerona la dirección de Gerona se acojona envía a Agustín Rueda y a su compañero a la cárcel de Carabanchel en Carabanchel de manera natural se integran en el comité COPEL de Carabanchel esa misma semana es desarticulado un grupo autónomo libertario en Madrid los ingresan en Carabanchel y todos juntos empiezan a hacer un túnel que es descubierto el 13 de marzo el director y el cura dan el visto bueno para que empiecen los interrogatorios y el quinto o sexto de los interrogatorios es Agustín Rueda y como que Agustín Rueda no canta pues lo matan y lo matan todos los compañeros los que estuvieron con él ese día y los que estaban en la cárcel y los que lo conocieron pero sobre todo los que estuvieron con él ese día y los que estaban en la cárcel saben que Agustín Rueda lo mataron porque fue de los cinco interrogados que hubo el único que no cantó todos los protagonistas de este libro además tenían claro que en los interrogatorios se cantaba tan solo habían dos reglas básicas una intentar aguantar 48 horas en el caso de detención para conseguir que los compañeros pudieran darse la fuga y la otra una vez entrabas en prisión y podías ver al abogado le tenías que explicar detalladamente todo lo que habías cantado en los interrogatorios es una cosa que humanamente todos lo asumían la brutalidad policial para nosotros es inimaginable inimaginable y lo que pasa es que la integridad humana de Agustín Rueda era tal que fue el único capaz de permitir que lo mataran por no cantar bueno creo no me sé todo de memoria a ver pasarle el libro por favor creo que hay otro mes de marzo del 76 que tiene mucha importancia sobre todo aquí en Madrid no queríamos pillarte ya no no pero vamos las fechas ayudan mucho para aterrizar un poco el debate sí 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 el 8 de marzo es que me sonaba marzo que era también y es una fecha importantísima el 8 de marzo de 1976 en Toulouse mueren dos jóvenes porque les estalla el artefacto que manipulan y que la policía no consigue identificar uno de ellos era francés Roberto Atti y el otro era madrileño el Jebo en Perpiñán lo conocieron como el Madriles el Jebo fue uno de los iniciadores de la red autónoma en Madrid en la universidad a raíz de una acción creemos porque no ha sido de todo posible situarla a raíz de una acción creemos que posterior a la ejecución de Salvador Puchantik aunque pudiera ser un poquito antes del asesinato de Puchantik el Jebo cree que ha sido localizado o que hay cierto riesgo y pasa a la clandestinidad y pasa a Portugal en Portugal se acaba de producir o se produce cuando llega el Jebo la revolución de los claveles y a partir de ese momento los autónomos madrileños organizan sus bases de apoyo estructurales en Lisboa esto para mí era un dato completamente desconocido pero porque sobre los autónomos madrileños no hay absolutamente nada publicado hasta ahora entonces a medida que miembros de estos grupos autónomos madrileños creen que son detectados por la policía van pasando a Portugal en Portugal montan una comuna son acogidos por los viejos libertarios portugueses que han mantenido la lucha contra la dictadura en Portugal durante los años de esta hay una una casa en Lisboa en el barrio de Grasa donde les ceden una parte de la casa para que vivan los jóvenes madrileños incluso montan un huerto montan una editorial los madrileños en Portugal que traducen diversos libros al portugués y los publican y finalmente se van diluyendo también entre la revolución portuguesa entre la población y algunos acaban en el Algarve gestionando un cine en un pueblo un cine autogestionado pero siguen con sus vinculaciones algunos pues intentan o van realizando atracos a canteras para conseguir explosivos entran en contacto con organizaciones armadas portuguesas como LUAR Liga de Unidades de Asao revolucionaria y todos ellos su fin es aprender un poco de esos años revolucionarios para volver a Madrid y seguir aquí con sus dinámicas el jebo abandona Lisboa o Portugal mejor dicho en el verano de 1975 se sabe que pasa fugazmente por Madrid y que y que aparece en Francia y después de lo que yo he podido saber yo pienso que el jebo realmente es uno de los grandes responsables de que se creara la red autónoma a nivel de todo el estado hasta que el jebo pasa a Francia habían grupos en Madrid habían grupos en Cataluña habían grupos en el País Vasco grupos en Valencia había algún contacto pero eran muy muy esporádicos y la mayoría de estos contactos se rompen a partir de la desarticulación del mil y cuando el jebo llega a Francia la red se vuelve a tejer el jebo entra a contacto con la gente que había formado parte de los Gari entra en contacto con la gente que había formado parte de la Olla Organización de Lluida Armada de Cataluña y realiza con franceses y con catalanes algunas acciones en el sur de Francia hasta este 8 de marzo del 76 que les explota el artefacto era una acción por la cual lo que solicitaban era la liberación de los tres miembros de los Gari que todavía permanecían encarcelados Jean-Marc Rullan Mario Inés Torres y Michel Camilleri y era una acción con este artefacto iban a colocarlo en una comisaría de Toulouse que tenía que ser visitada por el ministro del interior de Francia al día siguiente Michel Poniatowski pero no pretendían causar daños físicos sino llamar la atención sobre el empresonamiento después de un año y medio todavía en prisión preventiva de estos tres miembros de los Gari bueno como antes he hablado había bastantes infiltrados y habían también indeseables en el entorno del movimiento libertario había en el sur de Francia como he dicho había una situación de ebullición social que lo permitía todo entonces allí llegaba gente que pasaba a Francia porque no quería hacer la mili pero también llegaban delincuentes comunes atracadores que después de dar un palo por aquí pues se iban a Francia para estar unos días descansados tenían dinero y vivían el exilio de otra manera que los jóvenes libertarios pero muchos de estos atracadores se acercaban al movimiento libertario y ¿por qué? pues por un lado porque como atracadores ilegalistas pues en el entorno libertario se encontraban cómodos obviamente en el entorno libertario si ellos atracaban un banco nadie les pedía cuentas ni nada por el estilo pero yo creo que también había un interés egoísta que era como atracadores si los detenían quedaban colgados y solo podían recurrir a sus familias pero como atracadores libertarios si los detenían pues podían pedir la ayuda de todas las estructuras de apoyo a los presos libertarios y esto es lo que pasó en muchos casos entonces más recientemente el solitario ¿no? que de repente se descubrió como un libertario yo difiero un poco sobre el tema del solitario por eso digo pero que o sea yo creo que el solitario es producto de esta época y es muy posible y es muy creíble que tuviera contacto con los movimientos libertarios de la época incluso que tuviera contacto con algunos de los protagonistas de este libro creo que es muy creíble y creo que este hombre pues aunque haya mantenido una lucha individual un enfrentamiento constante con el sistema capitalista lo puede haber hecho de manera individual pero desde una base ideológica profunda bueno ahí queda el tema del solitario o sea no lo conozco no lo conozco pero pero sí que pienso que es un producto de esta época totalmente a esto hay que decir por edad y por trayectoria y a esto hay que decir que aunque hubo muchos atracadores que se acercaron al movimiento libertario con una actitud egoísta de sacar algo a cambio hubo otros que hicieron todo lo contrario o sea o sea que dieron todo al movimiento libertario sin pedir nada a cambio y de quien hablo hablo por ejemplo de Alfredo Casal Ortega Alfredo Casal Ortega fue uno de los apalizados junto a Agustín Rueda cuando se descubrió el túnel Alfredo Casal era miembro de Coppel él no era un preso político para nada pero él sí que a partir de su estancia en la cárcel se reivindica como libertario y Alfredo Casal Ortega aguanta todas las torturas todas las coacciones del Estado que intentan que no declare en el juicio por el asesinato de Agustín Rueda es uno de los presos que tiene el desdichado honor de inaugurar Herrera de la Mancha por por haber denunciado a los asesinos de Agustín Rueda cuando llega a Herrera de la Mancha literalmente le hacen comerse su declaración su denuncia al juez se le hacen comer le hacen de todo Alfredo Casal llega un momento que en la cárcel de Herrera de la Mancha no puede más no puede más y envía una carta al juez donde se desdice de todo dice yo me lo inventé todo todo es mentira Agustín Rueda se cayó por las escaleras y ya y al juez le pareció tan sospechosa aquella carta que se desplazó personalmente a Herrera de la Mancha y el juez convenció a Alfredo Casal Ortega de que siguiera adelante con la denuncia y Alfredo Casal Ortega se presentó a juicio y es uno de los responsables de que condenaran a los asesinos de Agustín y era un preso común quiero decir que en esa época hubo de todo porque la sociedad estaba en 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 ebullición y el caso Scala que te he despistado perdón sí no me he ido yo me he ido yo es que claro a mí me dais un poquito por aquí me voy el caso Scala brevemente porque es algo más conocido y seguimos con la entrevista hay un infiltrado que precisamente o sea en 1977 en enero hay una gran caída en un bar de Barcelona cincuenta y pico personas en una reunión clandestina que se supone que es de reconstitución de la FAI entonces ingresan en la cárcel después de esta caída o sea están reconstituyendo la FAI pero no aparecen armas por ningún lado y la policía está muy desquiciada y empieza a ser preocupante porque después de todo el aparato logístico y propagandístico que hemos montado resulta que no tenemos ni un maldito cuchillo de cocina para decir que la FAI está armada y entonces de repente aparece el grupo de Murcia el grupo de Murcia resulta que hay una persona que es Alfredo es Gambín Joaquín Gambín y ahí aparecen las armas ¿vale? entonces ahí ya pueden dar rienda suelta a todo el aparato propagandístico la FAI está armada aparecen pues tres o cuatro metralletas aparecen algunas pistolas etcétera etcétera los trasladan a los de Murcia los trasladan a Barcelona para meterlos a todos en el mismo sumario y entonces uno de los protagonistas de este libro un miembro de los grupos autónomos que está en la cárcel desde 1975 está charlando con uno de estos nuevos presos libertarios caídos tras la desarticulación de la supuesta FAI y hay otra persona que está al lado de este chaval que ha caído a raíz de la desarticulación de la FAI y acto seguido un antiguo preso del PCI del Partido Comunista de España internacionalista coge al protagonista de este libro miembro de los grupos autónomos y le dice el tío que estaba al lado del chaval con el cual hablabas es un confidente es un infiltrado y lo sabemos desde hace años ya había provocado que se descubriera la fuga de un preso anarquista hace muchos años no sé dónde y tiene un largo historial delinquivo pero pero sabemos que es un confidente entonces el miembro de los grupos autónomos tiene una un encuentro en la cárcel una comunicación con su hermana y le dice a la hermana vete a la CNT habla con Luis Andrés Edo y diles que este tío Joaquín Gambín es un confidente la hermana lo hace a partir de ahí no se sabe qué pasa pero a Joaquín Gambín nadie le molesta sale de la cárcel sigue integrado en los grupos libertarios y en enero de 1978 tres días antes de la primera manifestación exclusiva de la CNT contra los pactos de la Moncloa llega a Barcelona y llega a la Barcelona es una persona mayor que todos esos chavales jóvenes y llega a Barcelona bajo la aureola de que es el viejo anarquista que ha estado muchos años en la cárcel que es un gran militante y los chavales militantes de Barcelona tienen unas ganas locas de conocer al viejo anarquista que tiene todo un historial que no veas que no veas Luis Andrés Edo en su libro explica que él dio la voz de alarma que informó a los diferentes la CNT en la encrucijada exacto exacto que informó a los diferentes comités y que él ya no podía hacer nada más es muy heavy porque la historia acaba como acaba es como en el caso de Agustín Rueda que los confidentes al final lo que provocan son unas unos daños humanos brutales el caso es que además hay que tener en cuenta la historia de los pactos de la Moncloa en octubre de 1977 hay una manifestación contra los pactos de la Moncloa convocada por CNT pero que consiguen el apoyo de comisiones obreras y UGT de Cataluña y es una manifestación contra los pactos de la Moncloa en la que participan 400.000 personas ¿vale? a partir de ese momento los comités nacionales de comisiones y UGT prohíben a los comités regionales de Cataluña que continúen dando apoyo a la CNT en las reivindicaciones contra los pactos de la Moncloa porque obviamente la clase obrera si se une puede paralizar esos pactos y eso obviamente no conviene entonces la siguiente manifestación ya es convocada exclusivamente por CNT no hay ningún tipo de altercado en la manifestación y cuando se acaba la manifestación tres chavales se dirigen cargados de cócteles Molotov a lanzar estos cócteles Molotov que no han sido necesarios durante la manifestación porque no ha habido ningún tipo de provocación policial a lanzarlos contra una sala de fiestas que representa la alta burguesía catalana etcétera que es la sala de fiestas escala mueren cuatro trabajadores en menos de 24 horas son detenidos dos de los tres atacantes casualmente los dos que no tienen ningún tipo de de ficha policial como la policía detiene en menos de 24 horas a dos chavales que no tienen ficha que no tienen antecedentes es la historia es increíble por sí sola o sea la realidad es que Joaquín Gambín alias El Grillo ha convencido a estos chavales de fabricar unos cócteles molotov de que los llevaran a la manifestación como que durante la manifestación no se utilizan los convence de que vayan a la sala de fiestas escala a lanzarlos y a partir de ahí hay muchas teorías hay muchas supuestas casualidades la realidad es que ellos lanzan unos cócteles molotov contra la puerta de la sala o sea rompen la puerta de vidrio y los lanzan pero los lanzan al vestíbulo dijéramos todas las fotos que hay de la sala de fiestas escala quemándose muestran como el humo sale por la parte de atrás no por delante es todo muy 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 sospechoso el juez pide que se detenga al único que no detienen obviamente es a Joaquín Gambín el juez pide que se detenga a Joaquín Gambín pide los antecedentes de Joaquín Gambín a Madrid desde Madrid se le responde todo lo que pide menos los antecedentes de Joaquín Gambín no se lanza la orden de búsqueda y captura contra Joaquín Gambín o sea es todo sí huele muy mal todo huele que apesta en el que Pagui Pujol yo lo explico que nosotros a partir del 84 empezamos a hacer pintadas y a firmarlas Autónums Barna los autónomos de Barcelona lo que pasa es que nosotros nos faltaba la referencia generacional o sea cuando nosotros niños punkis decidimos acercarnos a Movimiento Libertario porque los restos que quedan del Movimiento Libertario de la Transición nos acogen cuando hay las primeras ocupaciones en Barcelona y cuando empezamos a asistir a manifestaciones y todo esto a nosotros nos falta ese referente generacional porque es cierto que sí que hay tres Ateneos Libertarios donde hay miembros de esta generación que han vivido la mal llamada transición pero no se nos explica qué ha pasado porque todavía hay miedos hay reticencias y están todos los protagonistas de este libro en la cárcel no lo olvidemos o exiliados entonces nosotros lo de Autónums Barna lo sacamos de mimetismo por el tema Ocupa de Amsterdam y de Berlín principalmente entonces nosotros vemos el movimiento Ocupa en Amsterdam y en Berlín esos tíos con sus chupas de cuero con sus pasapontañas negros plantando cara en las manifestaciones y tal y cual y decimos hostia esto es lo que nos mola esto es lo que somos nosotros y más tarde es cuando nos vamos dando cuenta vamos conociendo a algunos de los protagonistas y nos vamos dando cuenta de que también ha habido un movimiento autónomo aquí y que realmente es de donde salimos sin saberlo estos chavales los protagonistas de los grupos del libro de grupos autónomos marcan un cambio generacional super importante aun siendo gente que defiende las luchas obreras y el movimiento obrero es la primera generación que plantea algunas de las reivindicaciones modernas que todos nosotros hemos asumido por ejemplo abajo el trabajo o sea esto en el momento en que ellos plantean abajo el trabajo es un shock generacional con toda la base proletaria que dice trabajo para todos mejoras en las condiciones de trabajo mejor salario y estos chavales dicen no no o sea si formas parte de eso estás manteniendo el engranaje capitalista abajo el trabajo entonces para nosotros esto está super asumido pero en aquel momento fue un shock realmente entonces nosotros con el tiempo nos vamos dando cuenta de donde venimos y que es lo que pasa pues pasa que esto de los grupos autónomos no es una exclusiva del estado español esto es un momento generacional que en Europa se da a partir del mayo del 68 francés y que aquí pues llega unos años más tarde por toda la situación de salvaje dictadura y represión pero es un movimiento internacional entonces nosotros como jóvenes punks barceloneses miramos a Ámsterdam y miramos a Berlín pero es que resulta que los autónomos de holandeses y alemanes que nosotros miramos sí que son los miembros también de esta generación de autónomos del estado español con la diferencia que todos los miembros los autónomos del estado español o están en la cárcel o exiliados o como he dicho antes se han diluido en la sociedad o como he dicho antes que los autónomos que los autónomos se han diluido en la cárcel o como he dicho antes